Nuestra gente de Beña, 38 años, 38 años, cuero, madera y costa. Recuerdo Hilario que lo presenté yo con Pueblo Fulitambor, un orgullo de las costas de Aragua, de Cata, pero nuestras costas de Aragua es de toda Venezuela. Queremos agradecerle al Presidente de la República, a Nicolás Maduro Moro, a nuestro Ministro Villegas, que estuvo ayer, al Secretario de Cultura, al amigo Luis, a nuestra Gobernadora del Estado de Aragua, Karina Carpio, al Alcalde Rafael Morales, a nuestro Director del Gabinete, aquí en Aragua, Romel Ramírez, pero especialmente a todos ustedes. Para mí es un honor compartir tarifa con un gran maestro también de la animación y de la cultura, Emilio Cabrera. Así que en nombre de todos ustedes, su amigo de siempre, Ricardo Barazarte, vamos a recibir con los aplausos, porque ya llegó. ¿Ustedes saben quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó Macao. Dígalo, Hilario. ¡Inice! ¡Inice! Ya llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Ya llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Allá llegó Macao para celebrar, Allá llegó Macao para celebrar, con mucha alegría y felicidad. Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Vamos compañero que quiero cantar, al ritmo en Macao para celebrar. Vamos compañero que quiero cantar, al ritmo en Macao para celebrar. Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Y cantaba Macao, me quitó el sombrero, pero le hemos dado un célebre al entero. Vamos celebrando, todos compañero, somos sanjuaneros para el mundo entero. Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Y felicidad. Yo llegó Macao para celebrar... Allá llegó Macao para celebrar, trayendo alegría y felicidad. Oye con felicidad, para celebrar, para toda Venezuela, mi niña, y felicidad, vamos todos a cantar, para celebrar, porque la gente no baila, y felicidad. Ya llegó Macao, para celebrar, vamos a rumbear señores, y felicidad, con las palmas en la arriba, para celebrar, vamos a subirlas todos, y felicidad, vamos a celebrarlo señores, para celebrar, ya llegó Macao. Y felicidad. Música 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 Bueno entonces, listo Hilario, que viva nuestra música criolla de la costa, lista, y que viva la parranda, y dice así, vamos maestro, Música 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 Bolivia, Venezuela y Ecuador fueron las cinco naciones, fueron las cinco naciones de Bolivia y Montazú en su caballo, recorrió por los centros, escribiendo pensamientos, viviendo pensamientos de tu sentir sabio y muerto, viva la parranda, viva el panazón, vivamos nosotras a toda la unión, viva Miranda que fue el precursor, que viva Bolivia y Viva la parranda, viva el panazón vivamos nosotras a toda la unión, viva Miranda que fue el precursor, que viva Bolivia y Viva la parranda rica usted ahí en San Mateo, José Ferri en la victoria, y en Caracesta Bolivar, Caracesta Bolivar que lleno el canto de gloria, que se escuche la parranda, música de nuestra tierra, escogido los rincones, escogido los rincones, escogido los rincones de mi patria que viva Miranda que fue el precursor, que viva Bolivia y Viva la parranda, viva el panazón, vivamos nosotras a toda la unión, viva Miranda que fue el precursor, que viva Bolivia y Viva la parranda, viva el panazón, vivamos nosotras a toda la unión, viva Bolivia y Viva la parranda que viva Bolivia y Viva la parranda que viva Bolivia y Viva la parranda ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar, nuestro libertador! Y ahora es cuando tenemos la espada de Bolívar por la América Latina, con este futuro de nuestros artistas y de nuestros cultores, y ese hacer y acontecer diario. Vamos a continuar, son 38 años, lo vamos a celebrar en grande. Esta es la época casi en tiempo de San Juan, todas las agrupaciones que se iniciaron en su oportunidad, celebran en el marco del Día de San Juan. Yo creo que eso lo he investigado bastante, Judi, ¿verdad, Judi? Así es, siempre cumplen años, Macao, Bareque, Bueno, Cuero Madrid Costa. Vamos a continuar, porque todos estamos alegres. ¿Estamos alegres o no estamos alegres? La gente de Choroní. Ay, ahí era. ¿Estamos alegres o no estaremos? Choroní con la cola, mi saludo, gato. Entonces, San Juan se alegra. Bautista se alegra, como estamos nosotros todos alegres. Inicio, sí. Bueno, vamos a darle las gracias, que hay que andar rapidito, ¿no? Vamos a darle las gracias a la gente del sistema, a toda esa gente que ha hecho posible este evento. Viva Venezuela, mi patria querida. Muchas gracias a todos ustedes por hacer posible que hoy nos presentemos, muchas hoy, ayer, mañana y el domingo, se presenten las agrupaciones del Estado de Aragua. Teníamos tiempo que no hacíamos vida aquí en nuestro Estado y se nos dio la oportunidad, por fin. Así que, muchachos, vamos a darle un aplauso a la gente del sistema. ¡Viva Venezuela! Vamos a seguir. Estábamos ya en tiempo de San Juan, nos faltan dos días nada más. Y vamos a hacer un sangueo. Sangueo bien sabrosito para todos ustedes. En este sangueo hice una letra que es lo que pasa el día de San Juan. Aquí se van a enterar todo lo que pasa. Gracias. 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 ¡Muchachos! 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 Explota con alegría y se acerque la emoción, un coro que va entoniendo una bonita canción. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. En el día del bautista, no se dejo tan sin hombre, la mujer es la semantia para conseguir al hombre. Para conseguir la jugada, las agudas son muy sabias, pero cuando ella se una, el hombre se tira al agua. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Las mujeres cortan su pelo y según cuentas de ritos, que cuando el pelo le crece, se le pone más bonito. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. A las doce de la noche, las agudas son muy sabias, y las recogen en envases, siempre están limpiecitas. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se alegra, replica del tambor, y bandera de colores acompañando tu protección. Bautista se aleja, réplica del tambor Y bandera de colores acompañando tu procesión El 24 de junio es el día de San Juan En las gotas aragüeñas tu imagen generará Ya se caía de cárcel y la estrella de bandera Hasta el día de hoy día que San Juan se libera Bautista se aleja, réplica del tambor Y bandera de colores acompañando tu procesión Bautista se aleja, réplica del tambor Y bandera de colores acompañando tu procesión Acompañando tu procesión Ya llegó el día de un cárcel Acompañando tu procesión Acompañando tu procesión Acompañando tu procesión Y San Juan Bautista viene Acompañando tu procesión Porque es mi santo patrón Acompañando tu procesión Bautista se aleja, réplica del tambor Bautista se aleja, réplica del tambor Y bandera de colores acompañando tu procesión Acompañando tu procesión Y a las cuatro de la mañana Acompañando tu procesión Cuando San Juan va saliendo Acompañando tu procesión Y toda tu gente bella Acompañando tu procesión Ya lo están acompañando Acompañando tu procesión Ay San Juan lindo y querido Acompañando tu procesión Con todo mi corazón Acompañando tu procesión Y yo le pido a ti a mi gente Acompañando tu procesión Que le dé su corazón Acompañando tu procesión Acompañando tu procesión Muchas gracias Dos aplausos, gracias Macao Ya si, nos despedimos Muchas gracias a todos Nos quedan diez agrupaciones Pero con Macao uno quiere amanecer también toda la mañana Hasta mañana parrandeando